Entrando Copper Prince Va a entrar God of Heaven Ya lo hace Solo falta Calle Lobo Entrando Calle Lobo Cuadran todo ya Esperamos por la salida Y ya abren las compuertas Y están en carrera Lucha grande Cabeza al frente Los primeros 100 metros Le ataca la parte de adentro Cosaway Jack Afuera lo hace Copper Prince En los 1000 metros Sigue la lucha por la delantera Cosaway Jack Adentro Domina ahora por cabeza Para el segundo luchan Always Thankfully Copper Prince Cuerpo y medio Más atrás God of Heaven En el cuarto lugar A medio En el quinto Centor Seis cuerpos Más atrás Está Calle Lobo Que despega ahora Dos cuerpos Para el tercero avanza por fuera de todos Calle Lobo Que ahora pasa al segundo En los 100 metros finales Cosaway Jack Pescuezo al frente Calle Lobo Lo está dominando Se despega Y ganó por medio cuerpo Segundo Cosaway Jack El tercero lo luchan God of Heaven Y centor El resto Atrás con Alur Atitud En el último lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.